El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 13 de abril. El sistema frontal número 56 ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como potencial de lluvias fuertes en Tamaulipas y lluvias aisladas en entidades del noreste del país. Se prevé que por la noche ocasione vientos de componente norte con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, mientras que la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México favorecerá el desarrollo de nublados con potencial de lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Puebla y lluvias aisladas acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente una circulación anticiclónica mantendrá ambiente cálido a caluroso sobre gran parte del país, así como vientos de componente sur con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en las costas de Campeche y Yucatán. ¡Suscríbete al canal! Con agua